Hablando de cambios, pues se da a conocer hoy a través de una revista mexicana que es TV Notas, se revela que, venga la alegría, tendrá que sufrir cambios, más de los que ya hemos visto. La semana pasada no dijimos, pero el chino dejó de estar en el programa de diario y se fue a los sábados. Entonces, pues también Flor Rubio parece ser, pues está a un paso de salir, dice la revista TV Notas, y esto se debe a un focus group. ¿Qué es un focus group? Para los que no sepan, es un estudio de mercado, estudian, le van y entrevistan a la gente que ve el programa y le dicen, oye, a ver, ¿quién te gusta, no? Ah, pues que a mí me gusta el capi o a mí me gusta fulano. Dicen que Horacio Villalobos curiosamente sale bien, aun cuando tiene el humor muy ácido, a las señoras les hace reír. En el caso de Flor Rubio parece que no les gusta a las señoras en este momento en Venga la Alegría. Eso es lo que dice la noticia. Luego, que en el caso de Laura Jean y Annette Kuburu, la razón sería un sueldo muy alto. Ustedes tienen los sueldos muy altos. También dicen que Roger tenía el sueldo muy alto y por eso salió. Roger dijo en redes que él había tomado la decisión, pero no es cierto. O sea, en realidad, pues le ofrecieron irse a los sábados, no quiso y pues entonces adiós. Total que dicen que Flor se va, Annette Kuburu se va y Laura G se va. Las primeras dos por cobronas y la... ¡Ay, qué feo se oyó eso! Luego dices que mi palabra de recular es muy fea. Sí, pero esa sí está fea. Cobronas, pues que cobran mucho y que cobran bien. ¿No? Y Flor Rubio porque no salió bien en el Focus, o sea que no es querida según... Eso dicen. Ahora la revista no quiere mucho a Flor. ¿No? No, porque ella los demandó.